Tasaciones Hipotecarias es una sociedad de tasación que básicamente se dedica a tasar inmuebles. Mi trabajo consiste en dar soporte a la red externa de tasadores a nivel estatal y darle la cobertura ante incidencias que se puedan producir para que desarrollen su trabajo. Los problemas empiezan desde el primer momento en que mi empresa es vendida por la multinacional JLL al grupo AT Valor. En ese momento ya vemos que el equipo directivo no está acostumbrada a tratar con la representación de los trabajadores y empiezan a surgir determinadas desavenencias. Es evidente que yo no gozaba de la simpatía de la dirección de la empresa por mi actividad, pero yo tengo un problema médico, entonces me da la baja y cuando me incorporo al puesto de trabajo, a los pocos días, me encuentro con un expediente disciplinario que básicamente se me acusa de haber simulado una enfermedad. Condenamos esta actitud agresiva y hostil contra nuestro compañero, que desde luego no puede quedar sin respuesta por parte de nuestro sindicato. Así es como actúa la familia de AT Valor, que no te valora, te despide. No existe interlocución con la empresa, se niega totalmente a tratar cualquier cosa con nosotros, motivo por el cual nos vemos obligados a empezar a poner denuncias a la inspección de trabajo por distintas materias, como puede ser información, que se nos tienen que facilitar, el tema de prevención de riesgos, no estaba hecha la evaluación de riesgos cuando llegamos a las nuevas oficinas, hemos estado así un año, en fin, son numerosas las denuncias, no negocian con nosotros cuando así lo establece la ley. El clima en la empresa, en tasaciones hipotecarias, se ha visto bastante degradado desde que nos incorporamos al grupo AT Valor hace un año. La gente no está contenta, nos fiscalizan mucho las horas de entrada, las horas de salida, cuando nos levantamos de la mesa a fumar o a ir al baño, los equipos informáticos, cuando nos conectamos, cosas tan básicas con las que llevamos toda la vida sin tener ningún tipo de problema, los trabajadores, nos estamos viendo nuestros derechos un poco mermados. Los compañeros y compañeras de la sección sindical de tasaciones hipotecarias acudieron a la federación de banca porque entendían que las relaciones laborales entre la sección y la empresa eran las más idóneas, entonces acudieron a la federación para que nosotros intermediásemos con la empresa para un poco solucionar el problema. Los comportamientos anómalos o incluso estaríamos sin confundirnos mucho, decir ilegales, contra los compañeros y compañeras de la sección sindical, pues fue, por ejemplo, querer fiscalizarle las horas sindicales a que dedican el tiempo sindical, por ejemplo, o no atender escritos, no atender cosas tan básicas como negociar una adaptabilidad de jornada para los compañeros y compañeras que tienen necesidades de conciliación. Dos personas, entre las cuales me incluyo, decidimos demandar a la empresa. Dos madres solteras con hijos menores y que necesitábamos urgentemente, por nuestras circunstancias, poder conciliar y trabajar esos días en casa. Y finalmente ha tenido que ceder y concedernos ese derecho. Ha sido una relación tóxica que ha desencadenado, pues, con la peor de las soluciones que ha sido, pues, represaliar a nuestro compañero por tratar de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de tasaciones hipotecarias. Desde CGT exigimos, como no puede ser otra manera, la remisión del compañero y el cese de esa actitud antisindical y un poco, por decirlo así, volver a empezar, aunque sea desde cero, a trabajar en aras de que, al fin y al cabo, los trabajadores y trabajadoras se sientan contentos, se sientan a gusto, y que al final eso redunda, no cabe la menor duda, en una mejor productividad de los trabajadores. Sobre todo, respeto. Respeto a quienes hemos sido elegidos mayoritariamente, tenemos el 100% de representación en la empresa, respeto a los delegados, pero, por ende, a los derechos de los trabajadores, cosa que ahora mismo vemos que está bastante en entredicho. A cualquier trabajador de cualquier empresa, lo que le recomendaría, primero, que se asesorara, ¿vale? Para eso están las secciones sindicales en las empresas. Y, en segundo lugar, que no se achante o que no se reprima porque la empresa crea que la empresa va a tomar medidas o acciones contra él. Sobre todo, que luche por sus derechos. Porque los derechos que no se defienden y los derechos que no se ejercen, se acaban perdiendo. Por tanto, ante esa disyuntiva, lo mejor es ponerte en tu sitio. Si tienes que generar conflictividad con la empresa, hay que generarla, porque si no, va a pasar por encima de ti.